Tecnología, lo inexplicable de un avión. El concepto pasado, presente y futuro ha existido siempre. Desde el inicio de tiempos registrados, como el momento de la creación del mundo. Y se calcula que 400 años antes de Cristo, el matemático y filósofo griego Arquitas de Tarento, amigo de Platón, comenzó a pensar en el futuro. Su pensamiento es el referente más antiguo que tenemos sobre el desarrollo del transporte aéreo. Todo comenzó con la observación del vuelo de una paloma, que llevado a un plano mecánico le hacía ver al estudioso que un pájaro manteniéndose en suspensión por un impulso inferior podría conseguir avanzar en el aire. Hoy el rítmico vuelo de los pájaros es copiado en sofisticados equipos que aunque no superan las destrezas de la naturaleza, es posible imitarlas con la astucia de los mejores científicos e ingenieros del planeta. Lo primero fue pensar que esto fuera posible. En 1290, el monje inglés Roger Bacon escribió que el aire, al igual que el agua, tiene características propias de los sólidos, por lo que soportaría máquinas pesadas, tal como hace el mar. Esa fue la primera pista, plasmarlo en un dibujo para ver si tenía sentido llevar el experimento a la realidad, fue la segunda. Sobre el primer dibujo hay varias versiones y autores. Giovanni Fontana es uno de ellos, Leonardo da Vinci es otro. En el año 1420, en pleno renacimiento, el ingeniero y médico veneciano Giovanni Fontana diseñó un pájaro capaz de volar impulsado por un cohete, oculto entre sus plumas o alas artificiales. Estaba él visualizando el concepto de la propulsión a reacción, conocido como GIE. El departamento de física aplicada de la Universidad de Sevilla lo define como la expulsión de gases a gran velocidad que salen por la tobera. Esto de tobera es el cono de expansión de un cohete y le permite elevarse y dispararse. Aunque no se llevó a cabo la ingeniería de la obra de Fontana, en ese momento quedaron plasmados los dibujos y formulaciones teóricas de las aspiraciones y sueños de volar del ser humano. No obstante, se le atribuye al artista e inventor italiano Leonardo da Vinci el primer dibujo que oficialmente proyectó una máquina capaz de volar. Leonardo diseñó planeadores y ornitópteros con los mismos mecanismos que usaban los pájaros para volar. Esto es a través de un movimiento constante de las alas para arriba y para abajo. No llegó a construir tales máquinas, pero sus diseños se conservaron y posteriormente, en los siglos XIX y XX, su obra fue tomada en cuenta al ejecutar revolucionarias ideas de la aerodinámica. Pero el primer diseño de un avión reconocido fue el del jesuista Francesco de Lana Terti, quien en 1670 plasmó un aparato que pretendía ser más ligero que el aire, en forma de nave impulsada por una vela. Tenía el objetivo de flotar en el espacio mediante cuatro esferas de cobre de seis metros de diámetro, lo que se habría practicado al vacío, con la esperanza de avanzar y orientarse mediante remos. Aunque el principio era válido, este artilugio no hubiera funcionado por el efecto de la presión atmosférica, aseguran los científicos de Rui. Sin embargo, en la historia aeronáutica se registra que un siglo después, en 1766, el inglés Henry Cavendish descubrió que el hidrógeno tenía una propiedad que podría hacer despegar del suelo objetos más pesados que el aire. El experimento lo llevó a cabo Joseph Black en la Universidad de Edimburgo, soltando entre sus alumnos una vejiga inflada con hidrógeno que rápidamente ascendió al techo. ¡Qué felicidad lo oculto! La fuerza ascendente del hidrógeno estaba ya lo bastante demostrada. No obstante, esta sensación de alzar el vuelo fue comprobada por el italiano Tiberius Cavallo, quien trabajando en Reino Unido hacía exhibiciones con pompas de jabón llenas de este gas, según lo describe en su práctica de historia aeronáutica en 1785. De este científico y del inglés Joseph Presley y de sus experimentos observando pájaros en el aire, aprendió el francés Joseph Michael Montefiore para insuflar en su globo de papel aire caliente y fascinar a la gente. Joseph y su hermano Jake Entenny Montefiore elevaron en junio de 1783 un globo sobre la ciudad de Anunay, dejando a sus espectadores anonadados. El globo de los hermanos Montefiore voló luego en presencia de Luis XVI y María Antonieta, llevando en su canastilla un gallo, un pato, un cordero, con lo que se demostró que el artefacto podía recorrer una distancia de dos kilómetros y aterrizar bien. El globo de los hermanos Montefiore El globo de los hermanos Montefiore